Hola que tal amigos sean bienvenidos a otra nueva aventura más nosotros somos Huastequitos Team hoy nos encontramos aquí en la localidad de los Orcones perteneciente al municipio de Huejutle de Erres Hidalgo otra parte de la Huasteca hidalguense nos encontramos aquí frente al a la fábrica de los cohetes estoy ubicado aquí en los Orcones esta es una fábrica de cohetes que cuenta con el permiso de la Sedena número 2256 aquí tenemos una lista de los productos que ofrece o que fabrica el señor Jesús nos va a dar una breve explicación y ya adentro de esta fábrica vamos estamos llegando aquí al lugar que es como el polvorín número uno polvorín número uno aquí es donde guardamos las materias primas que son con es la base de para iniciamos la elaboración de los de los cohetes ahora sí aquí es donde guardamos ya sea para qué tipo de polvorín pensé aquí trabajamos bastante polvorín una polvora la ocupamos para hacer subir los cohetes otros para detonar otros para que hagan el color ya dependiendo del tipo que queramos es el material que vamos a ocupar y aquí es donde lo almacenamos la polvora era general para todo entonces hay polvora específica para este si son bastantes pero como te digo ya sea para lo que lo vas a ocupar es el tipo que de químico que vas a agarrar aquí nos podría mostrar una muestra o no se sabe pasemos por ejemplo aquí tenemos esta polva esta está este elaborada con nitrato de potasio carbón y azufre este ya depende por ejemplo este es para el cohete de varilla es el que el digamos aquí están los tubitos mira este tubo lo llenamos con pólvora de esta y es lo que hace que le impulse este son los que es el que el de varilla que se conoce como cohete de varilla pero este es el que le hace que suba y este ahorita te muestro de aquel lado donde preparamos la polvora en la que hace que detone la que truena ahí arriba este solamente es para impulsarlo este y aparte mencionaba que decía tenía otros otros más pero lo tenemos dividido lo que pasa es que estos materiales no los podemos mezclar con los otros porque esto se hace cuenta que este le llamamos arranque este nada más es para impulsar y aquel es para detonar para que levante es no más para que levante por ejemplo con el que está ya que se llama clorato de potasio lo combinamos con aluminio y antimonio y ya hacemos este la pólvora que la que detona o truena y ya este pues aquí tenemos más materiales pero ya son ya para otro tipo de para hacer colores este para hacer que chifle también es una polva nada más que es diferente entonces de los colores vienen de las mezclas de diferentes de diferentes químicos sí ya dependiendo del color que quieras es el químico que vas a ocupar por ejemplo si yo quisiera que se tallara y mostrara rojo bueno ahí ocupamos lo que es el clorato de potasio, carbonato de estroncio, goma arábiga y una pizquita de azufre cuando hacemos el color rojo bueno amigos para que vean que la química es importante en sus vidas para que son todos estos no nos queremos meter aquí mucho porque estos son materiales este para absorber la humedad para que no se humedezcan los demás materiales sí en sí aquí hay productos pero mientras no los mezcles no hay tanto riesgo ya cuando los mezclan sí ya es un poquito más complicado todo es químicos químicos más que nada químicos sí amigos aquí tenemos las medidas de seguridad se cuenta con un extintor un pico, una pala, una cubeta y la arena que es lo más importante y el agua es para cualquier alguna reacción que no vaya en lo normal ya este por eso tenemos aquí ahora sí que las medidas las este las herramientas para para poder controlarlo hemos llegado aquí al lugar donde se está preparando lo que son los los cohetes los que serían el producto que son los que suben y chiflan son los chifladores los de varilla este es el cohete de varilla pero este es el más pequeño era así este este nada más se eleva y truena tenemos uno más grande que el que se eleva va chiflando y truena igual ahí arriba también de colores aquí este el joven está lo que es terminando ahí el producto que es amarrar el cohete a la vara lo que lo que está haciendo es nada más es estar amarrando todavía no tiene lo que es la pólvora sí en sí aquí ya les explicaba hace rato aquí está el tubito café que es el subidor y aquí arriba ya va la pólvora ya ya está la geriatona se divide en dos en dos este en dos partes lo que es de abajo es lo que es impulsa ajá lo que impulsa y lo de arriba es lo que hace la detonación y la varita es para que le de dirección para que vaya hacia arriba de este lado que están fabricando aquí están haciendo las palomitas palomitas si son las que este eh de tona nada más ya dependiendo este el tipo y el tamaño pues tiene su medida de este de la cantidad que le van a echar de pólvora igual este elaboran con periódico y esta con hojas reciclables ajá está trabajando aquí el señor si ahí ya le están poniendo lo que es la mecha de este lado estamos están poniendo la mecha aquí están fabricando lo que es eh llenado de de pólvora y la elaboración de los de los de las palomitas aquí está lo que es pólvora de este lado eh está haciendo igual lo mismo que el señor y de este lado que es lo que se está haciendo este le está poniendo el papel para para el cohete de varilla a donde lleva el trueno antes de amarrar es lo que elabora el muchacho pero eh los productos que se están los que estamos viendo que se están fabricando es el inicio del trabajo o hay que hacer más producto bueno en sí ahorita pues nos vamos en no todos los días este hacemos todos los productos a la vez porque como son bastantes entonces un día hacemos nos dedicamos a a un producto al otro día a otro y así y allá este lo que vamos terminando lo vamos almacenando ahorita pasamos a allá al almacén de producto ya terminado ok estamos en el polvorín número 2 es el polvorín donde ya los productos son almacenados y son terminados acompáñame estamos aquí estamos aquí estamos viendo los productos ya terminados estos son los famosos famosos cañones estos son son cohetes de iluminación todo viene empacado y señalado son los han de ser de iluminación bueno son los que sacan sacan colores nos va a dar una una explicación de cómo se fabrica este torito este torito lo usan mucho lo que es en las las fiestas patronales de que son en las las comunidades que traen a un santo lo veneran y y al final de la noche se quema esto que sería un torito nos puede dar una una explicación de cómo está fabricado cómo vino la idea de fabricar este torito ajá pues ahora sí que este aquí en la región pues es este ahora sí que lo tradicional para para la mayoría de las fiestas lo que es el torito inclusive pues es el único lugar donde tiene su su canción especial para el torito igual o sea lógico se llama el torito este bien este torito eh empieza por prender lo que es la parte de abajo son tiras de luces de ahí se sube a la segunda parte y ya aquí aparte de las luces ya empiezan a girar sus ruedas la otra rueda la otra rueda y así se va sucesivamente hasta terminar ya con sus bombas este pues el torito aquí ahora sí que es lo lo que más elaboramos porque este pues es lo que más se ocupa aquí en las fiestas de las colonias y de las comunidades y los toritos le hacen así pedidos fuertes o nada más o o tiene que llevar algún tiempo para que lo fabrique eh bueno aquí este tenemos casi por lo regular siempre uno o dos piezas pero en este trabajo sí este les sugerimos a a los comités que son los que vienen a hacer los pedidos que nos los pidan con anticipación porque pues igual o sea para elaborarlo sí lo puedes elaborar se puede decir en medio día pero para preparar las cosas si te llevas tu tiempo entonces de preferencia pues les les sugerimos que vengan con anticipación ya cuando es un castillo ahí sí les ya se lleva se lleva más tiempo y así tiene que ser con un un buen tiempo de de anticipación medio año quizás eh pues por lo menos unos dos meses o tres para ir preparando todas las cosas si porque es mucho trabajo y y hay que ir paso por paso si si más que nada este empezar a elaborar hacer los tubitos pues este estos tubitos son de luces hay que ponerse el material que lleva para hacer el color este preparar sus impulsores para que giren entonces pues si se lleva su su tiempo tiempo a ver me lo voy a ponerse la bailada jajaja esto así va si así va ahí pensé que ya hay un llevado un casco o algo ah de aquí el mismo animalito le protege ah ya o sea cuando alguien dice o las personas dicen bailalo a que se refiere así a moverse así a lo loco ah no no o sea este te digo que en lo particular aquí en la región este ahora sí que el torito pues ya casi viene siendo este algo digamos este muy pues no sagrado pero si ya muy parte de la de la festividad si inclusive este me ha tocado ver en velaciones que este antes de bailarlo van y lo ofrendan hacia el altar o o la imagen que esté ahí lo ofrendan de y este lo bailan antes de quemarlo le dan su baile ah y ya para cuando se prende ya viene el baile especial pero si es muy muy este me gusta la tradición de aquí a pesar de que pareciera que es este bastante pesado en realidad no lo es y que si cuenta con todas las medidas de seguridad por ejemplo aquí aquí abajo está todo cubierto o sea que te caiga este no sé chispas o truene es bastante difícil verdad o así para quemar el torito se usa algún algún traje especial o bueno en los de nosotros no porque así ya como mencionó el joven o sea es muy difícil de que te llegue a quemar inclusive el que mostramos allá abajo ya estaba ese ya se quemó ah ya está quemado ya está quemado y se hace cuenta que es el mismo ah si el mismo si nada más cuando se quema lo que queda nada más lo que son la madera queda toda la madera el cartón queda todo todo lo demás se quema por completo jajaja jajaja y para bailarlo este se la música es tradicional de aquí sería banda y este te digo en la parte de aquí este tiene su su canción especial para bailar el torito porque pues en otras partes si igual no se si lo da cuenta también los bailan pero bueno más bien no los bailan los queman y andan corriendo así yo he visto que nada más se lo ponen y empiezan a correr no aquí aquí es un baile especial es un baile especial sí lástima es que no me lo sé sí si no si no bailábamos ahí puedes buscar la el baile el baile palomitas empezamos por las más pequeñitas palomitas esta se llama paloma niña o bebé que es la más pequeña que fabricamos palomitas niña niñas o bebé esta esta que es la paloma chica este por lo regular casi todas las bolsas van de 100 piezas este ya para salir los este cada bolsa ha de tener algún precio ajá en bueno depende del tamaño pues este es el costo lógico porque pues entre más grande nos llevamos más material es un poquito más difícil de hacer y este contamos con la más pequeñita que vale 15 pesos la bolsita esta que nos vale 25 y esta que nos vale 35 y así nos vamos y los este los puede vender también este de uno por uno o tiene que ser embolsado este no por ejemplo pues hay veces que nos llevan hasta 10 bolsas hay veces que nos llevan 5 hay veces que vienen niños y pues nada más quieren unas cuantas aquí les vendemos aquí este la sedena bueno nosotros tenemos el autorizado venderle a cualquier persona hasta 10 kilogramos de nuestros productos y ellos no tienen ni ellos ni nosotros tenemos ningún problema venderles esa cantidad a cada persona que venga por un mes por ejemplo una persona hoy me compro digamos los 8 kilos puede venir a los 15 días mientras no pasa el mes y a completar los 10 kilos termina el mes que compro y al otro mes me puede comprar otros 10 kilos mes por mes mes por mes son 10 kilos sí cada mes le puede vender hasta 10 kilos a cada persona estas se colocan aquí adentro eso es para detonar la que son las bombas de luces o bombas marinas bombas marinas mejor conocidas esta este nada más hay que colocar el tubo por lo regular estas casi siempre vamos nosotros a detonarlas porque si es un poquito más más riesgoso si bueno más que nada hay que tener más seguridad en cuestión de que pues que no se vaya a caer el tubo que este que no le vaya a caer a un agente en si pues tomamos las medidas manda alguien este en especial para que vaya a quemar algún producto si tengo este bueno los trabajadores pero por lo regular casi yo estoy siempre al pendiente de voy con ellos en caso de que ya cuando tenga otro compromiso pues si ya nada más los mando ellos pero deben de ser gente que es que ya están preparadas que tengan experiencia en juegos perotécnicos si si para este digo entre menos riesgos este mayor tiempo nos dura el trabajo estamos aquí en con la vitrina donde se vende los productos a mayoreo y este no sé si si vengan de otras partes a comprarles el producto si de hecho este tenemos mucho cliente de lo que es acá de veracruz de tamaulipas este y aquí como ven pues ahorita como ya es temporada pues acercamos unos productos para no este que la gente los vea ya de aquí vienen escoge sus productos hacemos una lista y ya le traemos la mercancía que es lo que van a llevar a todo lo que todo así como nos dijo hace rato que los 10 kilos se los vende hasta los las personas que vienen de fuera si si o sea no necesariamente tiene que ser de aquí cerquita puede ser de cualquier este lugar de la república y ya les vendemos lo que son sus 10 kilogramos nada más este que nos permiten este no sé si aquí frente a la cámara o los amigos que nos están viendo invítalos los puede invitar para que le vengan a comprar productos aquí en la comunidad de los horcones y no sé si tiene algunas redes sociales que nos pueda que se los pueda promocionar a las personas que quizás quieran productos o quieren quieren comprar a mayoreo no se los puede si de hecho pues este como ya en un principio les dijimos estamos ubicados aquí en la localidad de los horcones aquí cualquier gente de huajutla nos conoce y les puede dar este referencia donde nos ubicamos este igual por teléfono por whatsapp el número es 77 11 6 1 59 11 este en el facebook este como jesús bautista ahí estamos también en igual mes y también pueden mandar y pues lo más preferente es este ahora sí que nos vengan a visitar aquí para que vean el producto ya terminado que es bueno lo que nosotros les recomendamos para que no nos vengan a visitar aquí aquí en la comunidad de los horcones sí aquí estamos ubicados y este también para que vengan a este a comprarles si quieren algunos productos también se los pueden se los puede vender por pieza o también se los puede vender a mayoreo aquí tenemos todos los productos que son terminados y todos los productos que salen a la venta más ahorita que es que es viene lo que es día de muertos es lo que más se si lo que lo que más se compra lo que más este lo que más se usa en estas fiestas lo que sea es santolo o día de muertos bueno amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo le agradecemos aquí el señor don edgar por por permitirnos a entrar a su a la fábrica por su tiempo y no olviden suscribirse compartir activar la campanita de notificaciones para que la avise cuando sumamos un nuevo vídeo y hasta luego amigos